Así boicoteaban una veintena de gobiernos el discurso del ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una acción coordinada previamente por los países del llamado Grupo de Lima que busca una salida pacífica para la situación de Venezuela. Ante el boicot, Arreaza prosiguió su discurso en el que no faltaron los ataques a Estados Unidos ni las críticas a Colombia. Ha habido en los últimos días operaciones de bandera falsa, lamentablemente organizados una vez más por el gobierno de Estados Unidos, con nuestros hermanos de Colombia prestando su territorio para la agresión contra Venezuela. El venezolano informó además de la disposición de Maduro a trabajar con la ONU para recibir ayuda humanitaria, pero a su vez negó la crisis humanitaria ante la prensa. En referencia al hambre, al otro lado de la frontera en Cúcuta o en la Guajira colombiana hay gente que también está pasando hambre y estamos ayudando a esa gente. Todo es algo mediático en contra de Venezuela. No negamos nuestros problemas, no negamos que hay un bloqueo contra Venezuela, pero eso no significa que tengamos crisis humanitaria. Ese es el pretexto para invadir mi país y no permitiremos que pase eso. Según la Organización Internacional de Migraciones, 1,6 millones de venezolanos abandonaron el país en 2017, gran parte de ellos huyendo a Colombia. Gracias. 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 Gracias.